1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? La matazora, poder esa tela, si el cuerpo te controla, el negro te consuela, rompe esa consola, por Nelly la abuela, como se no sea, la amiga es canela, que es pura candela, que es cienzo y vela, a lo viejo escuela, ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le rega vela, o te va por pelas. Vea, vea, que es pura candela, que es cienzo y vela, a lo viejo escuela, ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le rega vela, o te va por pelas, marcha. 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? Ella sí ropa, flows de la tropa, un lobo que se trúa, con ocho en pan y coba, si se pone la bota, la nota te explota, dale un travesito, no es solita, se azota. Se coca, no, va, te empiezas con roboa, su beso de mal, va, te sabe a poco, va, y anda con tu combo, que dice que lleva todo eso, lo vemos ahora, ahora. 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 6, salte, ¿qué va pasando mireso? Gracias.